Bueno, atravesando por aquí, este es el amanecer de Jallalía, atravesando por Plaza Flamengo, hoy lunes 28 de agosto. Ya la temperatura acá está en 82 grados. Plaza Flamengo, me gusta atravesar por aquí porque salgo del tráfico, todo esto es un inmenso parqueo, hay diferentes negocios, todos particulares, todos estos edificios que ven al hombro, son privados. Esto es Jallalía, Estados Unidos de América, estado de Florida. Bueno, ya aquí estamos, la 10 avenida. Directo está el trabajo y a producir. El trabajo es una bendición de Dios. Lindo amanecer. Lindo amanecer. Lúnamente, el desigario de la Tura, tenemos la dozz deetapia ahí. Esto se ha propagado por 중국istas. Esborrificado por ministry. No tengo lineita. Estos sonismos acidentales. Hay descendentes en cruz. Entonces nos sale el día abajo, muy importante. Encuentas de la calle. Estos son alimentos normales сами. azón,ientos liksom obsaderse. No momento, las誰 a bend puntoeee. O barna Parra, menciono muy pratique대 Sunday. Elder, curs Xiang, madre symbols normales hacia leves. Alejandra un abraz, Aquí estamos, por las 10 avenidas todavía, esperando la luz, Pedro. Lindo amanecer, ahí está la luz, 6.42 de la mañana, lunes 28 de agosto del 2023. Lo hermoso que tiene esto, primero, que es una bendición de Dios tener el trabajo. Y segundo, ver estos amaneceres en las ciudades de la Florida, acá en Estados Unidos. Ver tantas personas en sus vehículos que van para el trabajo, otros que regresan. El 99% de los vehículos que se ven son todos privados, articulares, almacenes, rastas, camiones, camionetas, todos son privados. Bueno, ya estamos aquí en las 79, ya está la luz verde. A un paso del trabajo. Y a trabajar con mucho amor, con mucho ánimo. Con deseo. Es una bendición poder trabajar. La ciudad que progresa. Bueno, ya estamos llegando. Y hasta aquí, una derecha, una izquierda, mejor dicho. Para el parqueo. Y aquí estamos. Llegamos. Buenos días para todos.